Te fuiste aquella tarde, ignoras mis mensajes, bloqueas redes sociales, no sé qué voy a hacer Estoy de nueva cuenta, sufriendo por tu ausencia, mirando tu retrato, no sé qué voy a hacer Visito las cantinas, maldigo entre botellas, mi corazón herido no deja de sangrar Me duele tu partida, estaba enamorado, ahora estoy confundido, no sé qué voy a hacer Este dolor me mata, no calma ni en tequila, olvide a mis amigos, mi madre ya se fue Camino por el pueblo, el parque está sombrío, me falta tu alegría, no sé qué voy a hacer Visito las cantinas, maldigo entre botellas, mi corazón herido no deja de sangrar Me duele tu partida, estaba enamorado, ahora estoy confundido, no sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer